Los trabajos de saneamiento de Panamá en Arraiján tienen a los residentes con incertidumbres frente a la condición en la que van a quedar sus calles tras los trabajos de instalación de la red de alcantarillados. Emilio Batista nos informa. Para instalar las alcantarillas se han abierto las calles por el centro y en algunos casos se han limitado el tráfico vehicular para los arraijaneños. Los trabajos de saneamiento de Panamá traerán mejores condiciones de vida y disminuirán el riesgo de enfermedades ligadas al manejo de las aguas hervidas. Pero dudan de volver a tener un pavimento por donde transitar de manera cómoda y segura. Esta es la vía ahora mismo más transitada que hay aquí bajo Las Palmas. Y entonces aquí tenemos que están haciendo el beneficio que es la tubería sanitaria pero yo conversé con ellos y dicen que no, que ellos no arreglan calles, nada más la tapan donde ya y la calle queda así. Entonces cuando se van a venir a arreglar el MOC. Las estrechas calles se registran el tráfico de equipos pesados y según los residentes son vías para vehículos livianos. No es decir que las calles estaban en su mejor estado. Pero ahora con esto van a quedar peor. ¿Estaban transitables? Sí, sí. Ahora con esto imagínense los amortiguadores de los carros y las ve y todo eso. Es como si uno va en el mar, en la ola, ¿no? Sí, es mejora para la comunidad y un beneficio para todos porque están tirando mucha agua, agua servida a las cunetas y bueno, con esto se irá a eliminar todo eso. ¿Cómo hacen con las aguas servidas, etcétera? Bueno, hay mucha agua que van a las cunetas, la tiran a las cunetas y eso va a la quebrada. Al respecto, el programa de saneamiento de Panamá respondió en un comunicado que la empresa contratista iniciará esta semana los trabajos de reposición de la carpeta asfáltica para que los vehículos puedan circular nuevamente en condiciones similares a las existentes antes de iniciar el proyecto. Los residentes también pueden informar sus quejas vía WhatsApp al 6832-4915 del contratista. Emilio Batista, TVN Noticias.